¡Hola amigos! Soy Erika de Bocatus. Hoy preparamos juntos unos pastelillos muy tiernos y jugosos de calabaza, chocolate y un toque crujiente de nueces. Cuando terminéis de ver este vídeo dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y os recuerdo que os dejo todos los ingredientes detallados de esta receta en Bocatus.com. ¡Ahora comenzamos! En un bol batimos hasta espumar 2 huevos junto con 200 gramos de azúcar. Añadimos 50 gramos de aceite y 350 gramos de puré de calabaza. Yo lo he obtenido pelando y picando la calabaza y la he cocinado dentro de un recipiente tapado con papel film en el microondas durante 8 minutos. Una vez tierna, lo he triturado y lo he dejado enfriar. Sobre esta mezcla tamizamos 125 gramos de harina, 12 gramos de levadura química o polvo para hornear, una pizca de canela y una pizca de nuez moscada. Por último añadimos a la masa 100 gramos de cheese de chocolate y 50 gramos de nueces troceadas. Y por último ponemos la masa en un molde para magdalenas al que hemos metido dentro unas cápsulas de papel. Y lo llevamos al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 30-35 minutos. Pasado este tiempo ya tenemos los pastelillos de calabaza bien horneados. Dejamos que se atemperen durante 10 minutos dentro del molde y los desmoldamos sobre una rejilla para que se enfríen completamente antes de comerlos. ¡Riquísimo! Tiene el sabor y el toquecito dulzón de la calabaza, queda muy tierno y muy jugosito. Te encuentras los cheese de chocolate, el toquecito crujiente de las nueces... ¡Buah! Son unos pastelillos buenísimos. También se nota el toquecito de la canela y la nuez moscada y la verdad que son muy aromáticos y tienen una combinación de sabores estupenda. Ya habéis visto que son facilísimos de preparar y están deliciosos. Bien bocateros, pues si os ha gustado esta receta dejadme un like y si aún no lo habéis hecho suscribíos a mi canal. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!